¡Suscríbete al canal! Me acabo de hacer como que mi rutina faciales y todo eso Y no me quería poner maquillaje Este... ¿Qué le estaba diciendo? Vamos a empezar Se me olvidó Aquí yo hice mis apuntes De todo lo que les quiero dejar saber De lo que he hecho en mi cabello Primero que nada Vamos a empezar como yo me quite el tinte Pero antes de empezar con eso Quiero decirles que mi cabello No es grueso pero no es fino Tengo bastante pelo Por los pasados dos años Yo me pinté el pelo de Dark brown With... Dark brown with Purple undertone Era un marrón oscuro Con tonalidades bajas violetas Y eso lo hice Por casi dos años Yo me pincé Me pincé a pintar el cabello De ese color dende Que yo Quedé embarazada Y no hace mucho Que dejé de pintármelo Y la nena va... La nena tiene 19 meses So es bastante tiempo ¿Qué yo hice? Después que yo me lo corté Ustedes saben que yo tengo el pelo Super largo Me lo corté Lo dejé reposar bastante tiempo Porque no me lo toqué Por creo que... Tres meses Algo así Yo utilicé Dos productos La cual solo tengo Ay no lo tengo Las que hacen aquí Bueno yo dejaré las fotos O ustedes Les voy a dejar el nombre Por aquí Me di dos Color Oops Que lo pueden conseguir En cualquier tienda Por el departamento Walmart Target Walgreens Cualquier farmacia Lo van a conseguir Tiene un costo De más o menos 10 dólares Luego de eso El pelo Me quedó Un poco No bonito Yo voy a insertar Todas las fotos Del transcurso Desde el primer día Hasta el día de hoy Al final del video Me quedó Me quedó como un Rojo Anaranjado Lo dejé reposar Como por dos días Volví y me di El color Oops Y Ahí aclaró Un poquito No fue algo Extremo Después de eso Me tuve que comer Dos semanas Sin tocarme el pelo Y ir al trabajo Con el pelo Así pachoso Feísimo Asqueroso Luego De eso Dije Voy a dar un trato más Y voy a Darme un Color Fix Y ese nombre Lo voy a dejar por aquí Eso lo pueden conseguir En Ulta Y eso tiene Un costo De No más De 16 dólares Solo me di uno Ahí yo empecé A notar Que ya el pelo Estaba poniéndose Re seco Y dije No Puede ser No puedo Dejar que el pelo Se me dañe El propósito Era hacerlo Sin Tú sabes Sin dañarme El cabello So Me puse a hacer Research Una compañera Del trabajo De mi esposo Es estilista Profesional Y pues Yo le comenté Lo que quería hacerme Que como lo podía hacer Sin dañarme el pelo No me quería dar bleach Ella me dijo Que existía Este producto Que se llama Olaplex Olaplex Es un producto Que Es para uso Profesional So que nadie puede Adquirirlo A menos que tú Tengas una licencia De cosmetóloga O este Estetician Como Este Estética Pero esa es La única manera Que tú puedes Obtener este producto Y es este Se llama Olaplex Yo compré El travel kit Trae Uno de los pasos Más importantes Y el Perfectador Ok ¿Cuál es el propósito De el El Olaplex Antes de seguir Al próximo paso Porque me van a preguntar ¿Qué hace Olaplex? Que no dañe el cabello Olaplex Lo que hace es que Al transcurso De tu tal Aclarando el pelo De básicamente Estar dañando La fólica De tu cabello Va Al mismo Al mismo tiempo Está Restaurando Eso Y Yo estoy Traduciendo esto En español Porque lo tengo En mi mente En inglés So lo que hace es Que vamos a suponer Que tu te vas a dar Bleach en el pelo Y lo vas a hacer Normalmente lo harías Con un peróxido 20 Cuando tu usas Olaplex Olaplex Lo que hace es que Dilutes Agua El peróxido So tu vas A subir Un Volumen Más So si usualmente Usas un Volumen 20 Vas a subir A un volumen 30 Con este producto Tu puedes Procesar el pelo Por un Por un Tiempo Más Alargado Sin Sin dañar el pelo Ah Que más Este Tu solo añades Esto A ti No Perdón Ah Tu usas Esto Para El El Bleaching El polvo Ese Bleaching O A ver Yo sé que esto No se le puede Añadir Si se le puede Añadir a los Tintes Lo único Con los Tintes Es que no Puedes Subirle Un Un volumen Más Bueno si quieren Un video Específicamente Para esto Y están Interesadas Déjenme saber Porque Tiene muchos Beneficios A mi me encanta Yo uso Lo uso solo Para darme tratamientos Les voy a enseñar Con lo que viene Viene con tres Pasos Viene con el Paso Uno No se si se vaya A poder Enfocar Pero ese Es el Paso Uno Y entonces Pues tu Tiene una pompita Y tu pues Mide ahí Y después Vino con Dos botellas De paso Número Dos Estas botellas Son de Tres Onzas Cada una Es el Travel size Y tiene el Costo De 70 Dólares Esto Me salvó La vida Yo No cambio Esto Por nada Este Si A mi me encanta Ah Sé que lo pueden Comprar online Pero Muchas de las Veces Son cosas Eh Son cosas Ah Imitación Ya Eh Luego de hacer Todo eso De color Y que Decidí empezar A usar Olaplex Me pinté El cabello De un color Um Light The lightest Um Extreme Light Light Beige Blonde Y esto Lo pueden Conseguir En Ulta No tiene Un costo Más De De 7 dólares Aquí les voy a dejar Para que Vean Como Se llama Es de De la Marca L'Oreal Ah Me lo pinté Dos veces Con este Eh Y Utilicé El Olaplex En el Eh Me lo procesé Como por 30 35 minutos Eh Saben que Foto va a estar Al final del video Eh Me lo hice dos veces Después de eso Esperé Dos semanas Y en esas dos semanas Eh Me hice tratamientos Intensos De aceite De acondicionadores Intensos Yo voy a enseñarles Ya mismo Lo que utilicé Luego de eso Utilicé Este producto Que es de Bravelyn Y fue en el Tono Blonde Y con esto También utilicé El Olaplex Eh Me lo hice Dos veces Cada vez Que lo hice Lo hice Por 30 Por ahí 30 minutos Después Después de eso Esperé Esperé Como algunos 5 días Por ahí Y me compré Un toner El toner Que utilicé Fue El toner De Willa En el T18 Que es Lightest Ash Blonde Y con este Utilicé Peróxido 20 Con este Utilicé Peróxido 30 Creo que Esto fue Absolutamente Todo Lo que me hice En el cabello Para llegar Al color Que lo tengo Hoy Eh Está un poco Brassy Porque obviamente Mi pelo Jala Tonalidades Rojas So es bien difícil De que yo pueda Mantenerme El pelo Neutralizado Pero este tono A mi me gusta Aunque es Brassy A mi me gusta Va bastante bien Con el tono de piel Yo no puedo ir muy rubia Porque de verdad Que voy a verme Como si estuviese muerta So a mi me gusta No sé A mucha gente No le gusta Pero es mi Mi gusto Y bueno Si a mi me gusta Pues Eh That's all Matters Oh Eh El El tonificador Me lo hice Dos veces Ayer fue la última vez Que me lo hice Y Estaba bastante Anaranjado Ayer Pero ya está Un poco más Neutralizado Ya no sé Yo creo que Le voy a dar Un chance Más Y Creo que Después me lo voy A quitar No sé Porque la verdad Es que Si sigo Con Las cuestiones De Ves Ahí se Se nota un poco Que queda Es que mi pelo Es como Tridimensional No sé si se pueden Darle cuenta Pues Depende de la luz Se ve diferente Eh Quizá me lo Oscurezca A un Brown Clarito Para el verano No sé Anyway Vamos a empezar Con los tratamientos De aceites Que yo Hago Me pica el ojo Au Los aceites Que yo utilizo Tengo mi canasta Con todas Mis cosas Adentro Porque Aquí es que Yo no hago Los tratamientos Yo ligo Los tratamientos En un Frasco Y pues Me los voy Aplicando En un coso De estos Y me los aplico Con su brocha Que Con su brochita Y me lo aplico De raíz A punta Los tratamientos Yo trato de dejármelo De tres A A Toda la noche Me gusta No me gusta dejármelo Pero en treinta minutos Y sacármelo Creo que Veo mejor resultado Cuando me lo dejo En la noche Como dormir con él So Yo voy a Enseñarle Todos los aceites Que Yo utilizo Oh Tengo una uña Que me está Molestando So Obviamente Que uso El aceite De coco El aceite ¿Dónde estás Aceite? Ay El aceite De aguacate Lo tengo En la cocina Porque lo utilizo Para cocinar Utilizo Aceite De almendra También utilizo Aceite de oliva Que lo tengo En este frasquito O en este envase Que tiene su puntita Y También Utilizo El argan Oil Eso lo mezclo Y Pues como les dije Me lo dejo De tres A dormir Con ellos En la noche Y yo trato De cada vez Que me voy A hacer Un tratamiento Lo hago Diferente Porque el pelo Se puede acostumbrar A cosas Eso yo Lo cambio Cada vez Que me lo voy A Me lo voy A hacer Cuando hago Tratamientos Intensos Les voy a enseñar Todo lo que yo Hecho Espérense Where are you Where are you Oh también Me doy estos Aceites calientes Tratamientos Que los pueden conseguir En la tienda De Adol Pero estos son Los que utilizo Que tengo Un montón De cosas Aquí Yo creo Que esto Está muy Cerca ¿No? Ahí Y yo Este Para tratamientos Intensos En ese frasco Morado Que les enseñé Utilizo El L'Oreal Extra New Extraordinary Oil Transformation Y este es El Living Conditioner Como yo Me dejo El tratamiento Sobre noche Este viene Perfecto Utilizo También El Total Repair Extreme Emergency Recovery Mask Con El De Argan Oil También También Le aplico Ahí Un poco De Leche De Costco Encima De eso Utilizo Estas Mascarillas Que tengo Dos Son de la tienda De Adol Y son Un Éxito Total Por un Dólar Brutal Le echo De estas Dos Y también Utilizo Este Coconut Oil Hair Conditioner De Blue Magic Esto lo pueden Conseguir en Walmart Por menos de Tres dólares Todo lo que les estoy mostrando aquí Lo pueden conseguir en Walmart Menos estos dos productos Que solo los he visto en la tienda de Adoles Eso También me lo dejo en el pelo Sobre noche Ya cuando me toque bañarme Pues me saco todo eso Del cabello El pelo me queda tan suave Ahora Ya pasando de eso Les voy a enseñar Los shampoos que yo utilizo Y yo sé que Muchos me van a preguntar Por un review De este Shampoo en específico Porque es nuevo Pero Yo estoy utilizando La línea De Los Extra Extraordinary Shampoos Y como pueden ver Ya yo voy Por La mitad O menos De la mitad De este shampoo Me encanta Oh my god Me encanta Y también Para saltar Tú sabes Para darle Este En cambio También utilizo El de Argan oil Que lo pueden conseguir En Sally Con eso mismo Cuando me quiero echar Aceite A mi no me gusta Echarme aceite Porque mi pelo De por si Es grasoso So yo trato De no echarme Mucho aceite Así para Cuando me lo estoy Estilizando Y eso Pero cuando lo hago Pues utilizo El de la misma Gama De Extraordinary Oils Y huele Super Rico Ahora Con todas Cuando tú te estás Haciendo Mucho O procesando Mucho el pelo Tú tienes que Mantener en mente Que Que Te tienes que cortar Las puntas Mientras Quieras o no Eso es Como que ley de vida Tienes que cortarte Las puntas Las puntas No se recuperan A la vez que están Quemadas Están quemadas Y el único remedio Es cortártelo Claro está Que te lo puedes cortar Poco a poco Y tienes que ir A mochar el pelo Como yo he hecho En el pasado Bien estúpida yo Pero sí Siempre me han preguntado Y quieren que les muestre Como yo me corto el cabello Y de verdad Es que es bien difícil Grabarme Y cortarme el pelo Y Lo traté Y fue Un fracaso Total Pero les voy a decir Lo que yo hago Lo primero que yo hago Es que me divido El pelo por la mitad Y lo corto Directamente Yo tengo Un recorte Straight No tiene ninguna forma No tiene ningún ángulo Es straight Luego Todas mis capas Son de la Corona De mi cabeza Para arriba Y son Son Capas Largas Hay una que otra Que me he hecho La cual ya Está bien Larga ya Pero lo más corto Que yo he ido Con mis capas Es así de corto Pero me estoy dejando El pelo tranquilo Me corto las puntitas Siempre cojo El pelo Me lo peino Para arriba Para arriba Y me lo corto En un ángulo No sé si No sé si voy a lograr La diferencia Donde está mi cepillo Me lo corto En un ángulo No sé si se puede Darles de cuenta Y para que vean El pelo No está Dañado Está bastante sano No me lo plancho Tan seguido Muchos me preguntan Cómo tú haces Que el pelo Te crezca Tan rápido Yo no me lo estiro Si yo me lo estiro Dos veces al mes Eso es mucho No me lo estiro Muchas de las veces Cuando quiero tener El pelo rizo Lo que hago Es que me echo Este acondicionador Este acondicionador De coco Es súper súper espeso No sé si se vaya a lograr A enfocar la cámara Pero es un acondicionador Bastante espeso Es más como un aceite Pero no es grasoso Es un acondicionador Y yo lo que Tiene un olor a coco Súper rico Entonces yo lo hago Es que me lo pongo En el cabello Y se acabó Y así me voy Por el trabajo Porque también Si le añades Si le añades La plancha Y el blobel Encima de que Te lo estás Aclarando El pelo Se te va a tostar Y vas a tener Que cortártelo Ahí sí que sí Este Esas son cosas Que tienen que Mantenerla en cuenta La plancha Que yo utilizo Es esta Es de la marca Iron Nano No sé si se vaya A poder A lograr A enfocar La cámara Pero Vamos a ver Ahí Es esta Y la llevo Usando Por mucho tiempo Yo tengo La nueva Que es la que Tiene el aceite Que se le echa En un difusor Pero esa sí Daña el pelo Con esa plancha Tú no puedes Tener nada En el pelo De aceites Porque te Achicharra El pelo O sea yo trato De no Usarla Porque yo no quiero Achichar Mi pelo So Los cepillos Que utilizo Para cuando Me voy A pasar El blober Es este Que es de la marca Ion De la misma Gama Nano Technology Y es así Y es un éxito Total A mi me encanta Mi cepillo Para el cabello Es este Que es De esos Wet And Dry Brushes Para peinármelo Cuando estoy Saliendome De la ducha O algo Siempre utilizo Una peinilla Que sea bastante Ancha Para no Agancarme el pelo Y yo utilizo Un blower Bien chibi So es este Este es de Regulon Vamos a ver Si para mi cumpleaños Y el día de las madres Me regalan un blower Profesional O algo así Mi cumpleaños Es mayo 12 Y el día de las madres Es el 8 So yo espero Que me regalen Algo bueno Y si eso es lo que yo hago También trato De no lavarme el pelo Mucho Me lo lavo Cada 3 días Si Es como que Disgusting Pero Si tu te lavas mucho El pelo Vas a atender A que tu pelo Se seque Y Se vea Pajoso So yo trato De no lavármelo Tan seguido Y nada Si quieren ver Un review De esos De esos Shampoos Nuevos De L'Oreal Déjenme saber Porque a mi Me encantan A muchos No lo han funcionado Pero yo A pesar de que tengo El cuero cabelludo Grasoso A mi me trabajan Super bien Super bien Yo estoy sorprendida De lo bien que me trabajan Para mi pelo Y pues nada Si quieren que le haga Un video Específicamente Para Olaplex O un video Específico Para los shampoos Esos de L'Oreal Déjenme saber Si tienen alguna petición Que me quieran dejar saber Saben que en la cajita De comentarios Lo pueden hacer ¿Qué es lo que me haces? 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 ¿Qué es lo que me haces?